En el libro de bailar, no sé por tu amor En tus manos yo caí, tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir, he llenado y soy feliz Quédate keep my balance, but I wouldn't call En el libro de bailar, no sé por tu amor Me daba que el cuerpo es la cárcel y yo un plan En el libro de bailar, no sé por tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!